¡Suscríbete al canal! Con infectólogos, con Carolina Piovano, con médicos, médicos intensivistas. Y queríamos hoy incorporar también la mirada de aquellos que quizás tienen menos voz, pero que están en lo que digamos la primera línea de la primera línea, que son los enfermeros. Los enfermeros están en eso que llamamos primera línea, primera línea. Y estuvimos hablando la semana pasada con la doctora Mara Reynoso, con la intensivista. Ella nos contaba un poco de lo que era su trabajo, de lo que era su historia personal en este contexto de la pandemia. Y ahí nos hablaba también de todos aquellos que trabajan en ese ámbito de la terapia intensiva y que a veces no tienen, ya ni siquiera los médicos intensivistas tienen mucho reconocimiento. Bueno, tampoco tienen los quinesiólogos que trabajan, los enfermeros, las enfermeras, que están en esa primera línea. Y de ahí que queríamos charlar, y lo vamos a hacer en un ratito, con alguien que está en ese espacio, que es Karina Ifran. Karina Ifran es una enfermera profesional, trabaja hace seis años en la sala de terapia intensiva del Hospital Muniz. Y queremos compartir con vos, queremos compartir una charla con ella, donde ella cuente cuál es la perspectiva, cuál es la mirada de su trabajo, de su lugar en esa sala de terapia intensiva donde se enferme. Y también cuáles son los reclamos que tiene este sector para hacerle, para hacernos a la sociedad. Karina, muy buenos días. Oscar Merlo y Oscar Castellucci, te saludan aquí desde 2000 y espero otro lado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por atendernos. Sí. ¿Queríamos? No, 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 decime. Bueno, queríamos compartir con nuestros oyentes un poco desde tu lugar de trabajo en esta situación tan grave que estamos viviendo en el mundo y en la Argentina, que tiene que ver con la lucha contra esta pandemia, el rol, cuál es tu trabajo, cuál es la función que cumplís como enfermera de la sala intensiva del Hospital Muniz. Bueno, el trabajo es un trabajo muy intenso, sobre todo ahora en pandemia. En general lo es, ser enfermera de terapia intensiva es muy desgastante, pero ahora en época de pandemia mucho más. Tenemos que extremar los cuidados en cuanto a la protección personal, así que se trabaja con mucha ropa, máscara, lo que dificulta mucho las cosas. Yo, por ejemplo, uso anteojos para ver de cerca y una vez que me puse la máscara me tengo que dejar los anteojos puestos todo el tiempo, lo que me termina resultando incómodo. Tuvimos muchísimo trabajo todo el año. Trabajábamos a lo que nosotros denominamos, no sé si está bien que lo diga, pero nosotros decimos que a veces cuando egresa un paciente e inmediatamente ingresa otro, decimos que trabajamos a cama caliente. Y realmente así se trabajó durante todo el año. Fue muy desgastante física y mentalmente. Se veía el padecimiento de los pacientes, veíamos el padecimiento de las familias. Por suerte se conformó un equipo multidisciplinario, donde están los médicos, estamos nosotros, están los quinesiólogos, y se incluyó psicología también, lo que para nosotros fue muy bueno, porque fue un apoyo para nosotras y a su vez para las familias. Fue de mucha contención. Eso fue muy bueno. Karina, buenos días. Oscar Manuel Loteabla, ¿cómo te va? Buenos días. Te quiero hacer una pregunta, porque por ahí muchos de los que nos están escuchando tienen una mirada como, creo que una parte importante de la sociedad, de que el trabajo de ustedes es menor. ¿Podrías explicarnos qué capacitación tienen, cuánto les lleva a capacitarse, y cuál es, digamos, la importancia que tienen en la cadena de atención sanitaria? Mira, nosotros una enfermera profesional estudia durante tres años, y después tenemos lo que diríamos posgrado para nosotros, que es las especialidades. Además, tenemos dos años más por delante, en total serían cinco para obtener la licenciatura. Son cinco años los que tenemos que formarnos para obtener el título de licenciada en enfermería. La tarea nuestra es básicamente acompañar al paciente en todo, atenderlo. Muchas veces, muchas siempre, somos los ojos y los oídos del médico dentro de la sala, porque somos los que más horas pasamos con los pacientes. Entonces, quizás el médico viene, hace una indicación, y nosotros le decimos, ¿le parece, doctor? Mire que tal paciente, tal cosa, tal cosa. Entonces, esa es una función importante para nosotros también, poder transmitir. ¿Y por qué crees que no nos reconocen profesionalmente como corresponde? Yo creo que es un problema sindical sobre todas las cosas, por lo menos en la ciudad. Nosotros estamos en un sindicato que no es profesional, es de empleados municipales de la ciudad de Buenos Aires, que, por ejemplo, yo pertenezco a SUTECBA. Me parece que perdería un montón de afiliados del sindicato si nosotros llegásemos a pasar a la carrera profesional, como así también el sueldo que nosotros percibimos es muy inferior al de instituciones privadas, por ejemplo. Pero muy inferior. O sea, yo trabajo seis horas haciendo extras y a mí me representan mil pesos. Inclusive las chicas que hacen el trabajo de maestranza, de limpieza, ganan el doble cuando hacen horas extras. Y ustedes están, además, bueno, hay lo que es saludable, hay como toda una especie de movilización, desde mucha actividad del sector reclamando estas reivindicaciones que son tan elementales que parecería mentira, o creo que solo una circunstancia tan grave como la de la pandemia que estamos atravesando, hace que recién se iban ahora, ¿no? Es justicia, porque quien tuvo que pasar por un hospital sabe que la mano que tiene y la mano que lo atiende, y la mano que lo recibe y la que lo despide es la de los enfermeros. Totalmente, nosotros cumplimos diversas, yo estoy en terapia intensiva, pero dentro del hospital en todos lados hay enfermeros. Es como ustedes dicen, cuando llegan a la guardia el primero en recibirlos es un enfermero. El primero que le hace una evaluación y llama al médico y se fija cuáles son las necesidades más urgentes en ese momento de ser el enfermero. Siempre está el enfermero. Y no es valorado, es un trabajo que no es valorado en absoluto, pero bueno, yo lo hago con amor y lo hago desde... no quiero decir vocación, porque cuando digo vocación tengo compañeros que me dicen, uno es profesional, no solo tiene vocación, uno estudió y se formó. Karina, además hay un aspecto interesante de que casi el 80% o un número elevadísimo son mujeres, las personas enfermeras, ¿no? Si bien hay enfermeros, la gran mayoría son mujeres. La gran mayoría, sí, la gran mayoría somos mujeres y el ritmo de trabajo también lleva a que la gran mayoría son sostén de familia, porque el ritmo de trabajo es intenso. Trabajas tus ocho, seis horas, yo donde estoy son seis horas, pero trabajas tus ocho, diez horas, lo que sea, más tus horas extras o como los sueldos son bajos, el pluriempleo es totalmente común entre nosotros. Y también va llevando a un desgaste en la vida particular, ¿no? Que la mayoría son sostén de familia, son mujeres solas. Bueno, bueno. Karina, te hago una pregunta. ¿Te vacunaste ya? Sí, sí, ya me vacuné. Fui entre las cinco primeras de mi hospital, estuve el día 29, entre las cinco primeras personas vacunadas estuve yo. ¿Te sentís más segura? Claro. Y la verdad que sí. La verdad que sí. Ya me apliqué la segunda dosis, mi vacuna completa y sí, me siento más segura. Lo que no hace que me relaje. ¿Tuviste duda de la vacuna? No, en absoluto. Ajá. Viste que hay mucha gente que no pasa por un hospital solo por la puerta, que está todo el tiempo hablando de antivacunismo, digamos, ¿no? Antivacunas. Sí. Pero los que están arriesgando el cuero, no. Y no. Igual los antivacunas es algo increíble, es un movimiento que no entiendo, una opinión que no entiendo, porque es totalmente egoísta, porque uno no solo se protege a uno, protege al prójimo, porque si yo no me enfermo, no puedo enfermar, no puedo contagiar. Me parece que no lo ven desde ese punto. Es como los niños que no son vacunados por los padres, los padres esos dicen, yo protejo a mi hijo y no lo vacuna. Y a los hijos de los demás, ¿quién los protege? Exactamente. Me parece que pasa por ahí. Uno tiene que verlo desde el lado solidario también. Karina, ¿tuviste compañeros de trabajo que padecieron el virus y tuvieron secuelas? Sí. Tengo una compañera que tuvo el virus y quedó con complicaciones renuales. Esto no se conoce y no lo ve y parecería que no le interesa a esos antivacunas, ¿no? Parecería que no, porque todos creen que el virus no les va a hacer nada, que no pasa nada. Y sí, realmente hay muchísima gente que se contagia y lo atraviesa sin mayores sobresaltos. Pero hay muchos que la pasan muy mal, otros que tienen secuelas permanentes. Y bueno, hay que ver todo, no hay que dejar que un arbolito nos tape el bosque. El bosque es muy amplio, no se sabe mucho. Hay que pensar que es una enfermedad para la que no hay tratamiento. Los médicos van tratando los síntomas y las complicaciones como van apareciendo, pero en realidad es muy diverso el abanico de las cosas que produce y muy poco lo que se puede hacer. No hay un antibiótico contra COVID. Te hago una última pregunta. Karina, ¿qué intereses hay detrás de la situación de que el gobierno de la ciudad no quiera reconocerle su rol profesional? Para mí, como te decía antes, el incremento salarial sería alto y hay un montón de cosas aparte. Que no nos reconoce. Yo trabajo en una terapia intensiva y yo no cobro por área cerrada, por ejemplo. Entonces, sí, es un gasto. Representaría un gasto, obvio. O una inversión. A eso iba a ir. A eso iba a ir. También es una inversión porque vos vas a tener enfermeros que van a poder sostenerte con un solo trabajo y te van a rendir más y así todo. Porque mucha complicación que hubo cuando faltó, cuando decían hay camas pero falta recurso humano. También pasaba esto. Yo, la mayoría de mis compañeros que se enfermaron, es el único trabajo que tengo, pero la mayoría tenían más de un trabajo. Entonces, no faltaba solo mi compañero. Faltaba el compañero del otro enfermero de la otra clínica, de la otra clínica donde ellos trabajaban. O sea, que faltaba gente. Cuando se enfermaba uno, faltaba uno en dos o tres lugares. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, clarísimo. Clarísimo. Una sola cosita más y te liberamos. Karina, ¿cómo está hoy la situación de tu sala en el Hospital Moniz en cuanto a la ocupación de camas? Bueno, nosotros en este momento quedamos, en la terapia en la que yo estoy, quedó desafectada del COVID. O sea, tenemos ahora pacientes, entre comillas, comunes, digamos, los que tenemos siempre. Ustedes saben que, bueno, nosotros trabajamos mucho con la tuberculosis, la HIV, que es el paciente más común entre nosotros. Y las terapias que sí todavía siguen aceptadas a COVID están trabajando con un 50% un poco más. Bueno, Karina, te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste y el trabajo que haces todos los días en tu rol de enfermera de terapia intensiva. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, hablamos con Karina y Fran. Karina y Fran es enfermera profesional. Trabaja hace seis años en la sala de terapia intensiva en la sala 1, en la terapia intensiva del Hospital Moniz. Y, bueno, nos ha puesto en blanco sobre negro cuál es la situación de estos servidores de la salud, de estas personas del sistema de salud, que no tienen tanta prensa, dentro de la poca prensa que tienen casi todos los que están trabajando día a día para que podamos sobrellevar esta pandemia que nos ha tocado vivir. Así que hacemos una pequeña pausa, te pedimos disculpas por algún trastroje que tuvimos antes con el sistema de conexión, alguna fallita que puede haber habido. Y si tenés paciencia, en dos minutitos retomamos con No Mides por Otro Lado. No Mides por Otro Lado.